Creo que este va a ser como que uno de mis primeros videoblogs así educacionales así de que lo que no sirva se va a la basura Un saludo a todos amigos, el día de hoy voy a hacer este challenge que he visto en internet De que hay dentro de tu mochila, pero solamente que esta vez ya he quitado todo lo que está dentro de mi mochila Y lo he puesto aquí en esta gran pila, o sea que esta es mi mochila, ahorita ya no tiene nada, vamos a ponerla por acá Ok, y esto es lo que tengo y voy a aprovechar para ir botando la basura todo lo que ya nos sirva Así que tenemos una bolsa de plástico, ya sé, ya sé, sé que debería utilizar algún otro tipo de bolsa Pero pues esta es la bolsa que ya me venía de default, así que no me juzguen, esa es la regla número uno, no me juzguen Yo sé que van a haber muchas chucherías aquí, pero es que acabo de completar un viaje así que pues anduve con mi mochila de aquí para allá Y pues me llené de toda clase de cosas, así que pues vamos a ver, igual les cuento un poco de la historia de cada una de las cosas que yo vaya sacando ¿Está bien? Bueno, aunque no lo quieran, pues no tienen otra opción, si están viendo este video es porque se lo van a chutar Así que comencemos De hecho es difícil saber por dónde voy a comenzar Creo que comenzaré por este item Este es un disco que yo compré en el metro Que promete tener más de 5 mil libros en PDF Que pues a lo mejor me puedan servir y que estoy seguro que voy a leer varios de ellos Y bueno, sé que me dirán Oh, Guillermo, ¿qué hay de la piratería? Y pues este lo compré así como que para salir de paso Pero a mí, si en verdad me trae alguno de los libros, obviamente lo voy a comprar en físico Y eso me lleva al siguiente item Que es este Ojos bien abiertos Es un libro que escribió Brian Head Welch Y ese trata de El camino de regreso con Korn Ya una vez que él decidió abrazar su fe Y pues Volverse seguidor de Cristo Así que Es un libro que tengo muchas ganas de leer Y lo voy a leer después Y luego tenemos este otro de aquí Que es Ni más ni menos que Un boleto De avión Y yo creo que este va a ser el primer item Que se va a ir a la basura Este fue un Boleto de avión Y este fue un boleto de avión De la ciudad de Mérida A la ciudad de México Y pues Ya pasó Yo creo que Fue el que utilicé para el video latino Así que Vamos a ponerlo en la bolsa de basura Justo aquí Y bien, vamos a continuar Que otros items podemos ver Este es mi desodorante obao Así es Utilizo obao Porque son los más baratos Son los que puedes llevar aquí para allá Y raras veces me han llegado a quitar un obao Cuando lo llevo en un aeropuerto Así que No es que yo le esté haciendo Como que Promoción De hecho Tú puedes comprarte el desodorante Que tú quieras Pero He tenido malas experiencias Con que de repente Tengo mi desodorante En Sprite Y se me olvida Y pues cuando voy a algún aeropuerto O algo así Pues Lo tengo que dejar Y eso Como que no es muy bueno Y esto de aquí Es un cargador Para una de las cámaras Que yo utilizo para hacer entrevistas Igual lo tenía en mi mochila Lo voy a tener que poner En otro lugar Bien, bien, bien Vamos a ver Que otras trucherías Tenemos por aquí Este Es un flyer Del séptimo concurso De One Shots Que me regaló La familia Osaka La última vez que vinieron Aquí a Merida de Yucatán A la Filet Igual se va para la basura Y si me sirvió mucho La información Pero pues la tenemos en línea Y vamos a ser realistas Todos los flyers Que me den Lo más probable Es que terminen en la basura Luego también tenemos Este es un pan Que Compró mi mamá Y no se comió Y me lo dio para que Lo guardara Y luego lo mantuve Así varios días En mi mochila Y pues igual A mí me choca Tener que botar comida Pero pues ya La neta No creo que sirva Así que se va para la basura Otra cosa que Podemos encontrar En mi mochila Es mi cartera Solamente que Esta cartera No tiene absolutamente nada Así es Porque no tengo Mis papeles ahí Y de hecho Aquí hay cosas Que ya podemos botar A la basura Son papeles Que alguna vez Fueron notas O recibos De gasolina Del banco Pues que ya Ni siquiera se ven Así que Se van a la basura Creo que Este va a ser Como que Uno de mis primeros Videoblogs Así educacionales Así de que Lo que no sirva Se va a la basura Y También otras cosas De vancomer Notitas pequeñas Vamos a ver De que se trata Esto de acá Creo que es una Contraseña de internet O podría ser Cualquier cosa Luego Guardo Creo que Toqué sin querer El lente de mi cámara Y lo voy a tener Ok Dice Guillermo Contreras 20 pesos pagado Tanta cosa Solo para eso Bueno Todo esto se va A la basura Neta Hay más cosas De lo que Creí que habían Vamos a ver Aquí hay un boleto Del ADO De la ciudad De Chetumal De la ciudad De Mérida A la ciudad De Chetumal Ese también Se va A la basura Y aquí Tenemos cupones Que pues Ya no están vigentes Fueron de hace Varios meses Pero de todas formas Los tenía coleccionando En mi mochila También hay de Burger King Pero pues ya no sirven Así que todos estos Se van También A la basura Veamos esto Dice Puedes canjear Esta tarjeta Más 12 pesos Por un luchador Coleccionable Dice Válido En la República Mexicana Hasta El 21 De Diciembre Del 2018 O sea que Esto Ya no sirve Esto Fue bueno Hasta El 21 De Diciembre Del 2018 Igual se va A la basura Y esto De aquí También se va A la basura La cajita De un USB Esto luego puede servir Porque puede que el USB Este por ahí tirado Ya habíamos hablado Cerca de mi cartera La voy a poner por acá Un calcetín Lo puse en mi mochila Porque estaba buscando El otro par De ese calcetín Y tenía apartado este Por si encontraba El otro par Pero jamás lo encontré Así que lo dejé En mi mochila Y ya tiene varios meses Así que igual Lo vamos a apartar por aquí Pues si no encontramos Su otra mitad Pues lo vamos a utilizar Para alguna artemania Ok Wow Que emocionante Cuantas cosas hemos encontrado Dentro de mi mochila Me da mucha vergüenza Que lo estén viendo Pero no importa Porque es para una buena causa La cual todavía No sabemos cuáles Verdad Y aquí tenemos Y aquí tenemos Dos boletos De Ticketmaster Para Marvel Universe Live Que fue uno de los últimos eventos A los que asistí Así que estos Se quedan para el recuerdo Los vamos a poner aquí Donde se quedan las cosas Para el recuerdo Y esta es una libretita Que me dieron Para el Vive Latino Hace ya como un mes Y que la llevé Esta vez que viajé A la Ciudad de México Porque según yo Iba a utilizarla Para poner contactos Y cosas así Pero ya luego Ni me dio mucha chance Así como que de sacarla Pero definitivamente La voy a utilizar Para futuros viajes Así que lo vamos a poner aquí En donde apilamos las cosas Luego vemos servilletas Y boletos de camión Y más boletos De cosas Y recibos Y todo esto Si se va a la basura Que tenemos aquí Es un recibo Pero de Burger King No me juzguen A veces como en Burger King Porque está barato Pero no siempre Porque sé que Eso te puede hacer daño Y aquí hay tickets De copones Que ya no sirven Para una pizzería Que se llama Mecinas Y veamos Que tenemos por acá Wow, wow Miren eso Es un voucher De Cinépolis Que no nos sirve para nada Así que se va a la basura Y este es Un Chopstick O bálsamo hidratante Que en realidad Es como una pintura De labios Pequeñita Que no se ve muy masculina Pero ahorita Les voy a mostrar Para qué sirve Y es que Luego mis labios Se ponen Muy deshidratados Sobre todo Si estoy viajando A lugares muy fríos O lugares Que son muy secos O que no están Cerca del nivel del mar Y de hecho La mayoría de mis amigos Lo utilizan Pero les llaman Chopstick Y no se lo suelen poner En público Por el hecho De que Hay Esta creencia Que si tú utilizas Un chopstick Eso significa Que eres afeminado Que se yo Y Pues a mí no me importa Si Requiero mantener Mis labios Hidratados A mí no me va a importar Lo que opinen Otras personas Así que Aquí está mi chopstick Y lo voy a poner aparte Porque esto Si es algo Que utilizo Bastante seguido Y bien ¿Qué tenemos aquí? Es Más y menos Que Otro boleto De avión Que de hecho Ya se está Ya se está Como que Desapareciendo La tinta Este es De mi último viaje Y a lo mejor Lo ponga Aparte Le voy a preguntar Y A lo mejor Lo ponga aparte Para el recuerdo Pero Definitivamente Existe una gran Probabilidad De que termine En la basura Junto con los demás Boletos De avión Solamente que Este viaje Fue muy especial Porque Me acompañó Mi mamá A este viaje Y entonces Aproveché Para llevarla A varios lugares Ya ustedes Estarán viendo En futuros vlogs Que suba En donde ella Me acompañó Y fíjense Que es muy chido Es como una estrategia De bonding familiar El viajar Con tus papás Mis papás Están separados Pero ya he viajado Al distrito federal Perdón Ya no existe Distrito federal Es la ciudad de México Ya he viajado con él Y esa vez Me tocó viajar Con mi mamá Hace mucho Que no viajaba Con ella Por lo menos No a un lugar Que estuviese Afuera De la península De Yucatán Y me fue muy bien Fue un viaje Muy especial Y bueno Vamos a continuar Con esto De las cosas Que estaban saliendo De mi maleta Perdón No mi maleta Mi mochila Disculpen Aquí le decimos Bulto a todo Entonces luego Se me dificulta Saber cuál es cuál Y bueno ¿Qué es esto de acá? Vamos a ver Ah es Coppel Es de Coppel Esto garantiza Que yo ya no Le debo nada A Coppel Amigos No le debo nada A Coppel Si van a comprar Por crédito Háganlo en un plazo Así súper rápido Y que sea Poquito dinero Para que lo puedan Terminar de pagar Porque Coppel Es una empresa Que puede ser Una pesadilla Ok Vamos a ver Qué más tenemos Tenemos Cositas de De basura Esto de aquí ¿Qué es? ¿Qué es esto? Ah Este es el certificado De una de las cámaras Que compré Que la compré De segunda mano Y pues certifica Que la pagué Así I paid it in full Entonces Es mi recibo De que Yo soy el dueño Y también estaba ahí La garantía De Por si estaba echada a perder Pero no estaba echada a perder Estaba funcionando Muy 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 bien Y ya llegamos El momento En que ya se empieza A ver toda la mugre Que salió De todos los papelitos Y todo Y que estaba Adentro de mi maleta Perdón No maleta Mochila Tengo que dejar De decirle maleta A la mochila Pero bueno Aquí tenemos Esta gorra De Tap Out Que me regaló Mi amigo Diego Hace un tiempo Y es una de mis gorras Favoritas Muchas gracias Diego Sé que no vas a estar Viendo este vlog O quizás sí Quién sabe Pero Muchas gracias En verdad Es una de mis gorras Que más aprecio Es así como que Un día le dije Que sabes que bro Está muy padre tu gorra Y me dijo Oye Te la voy a regalar Y yo así como que No no me la regales Es tuya No 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 Yo insisto mucho Y me la dio Y pues fue así como que Un recuerdo muy muy chido Y aquí tenemos Y aquí tenemos otro boleto De ADO También es de Chetumal A Mérida Vamos a botarlo Sí yo viajo mucho Chetumal Porque ahí vive mi familia Y ahí están mis perritos Entonces a cada rato Estoy adquiriendo Ofertas Para poderme ir Y qué es esto de acá Es un certificado De Steren Al parecer compré Algo en Steren Que no me acuerdo Qué es Pero estoy seguro Que ya ni lo conservo Así que esto se va A la basura Y esto de aquí Es uno de los papelitos Que salió volando Ya ven que Korn Cuando termina De tocar Pues saca un montón De papel chin Así volador Solamente que este Decía Korn Y pues es uno De los conciertos de Korn En donde ellos Obviamente tocaron en vivo Y vamos a ver Qué otras cosas hay Este es un boleto De Cinépolis Creo que es la mitad De un boleto De dos por uno Solamente que pues Ya pasó La promoción Y pues ya No se puede entrar Al dos por uno Vamos a ver Eso quién sabe Qué era Porque se borró Me choca Que la tinta De muchos De los recibos Se eche a perder Tan rápido Esto es De un productor Que me dio Su tarjeta De TV Mackay Oh sí Right Él es un productor De materiales audiovisuales Que tomó un curso De postproducción Conmigo Y bueno Aquí está su YouTube TV Mackay Por si lo quieren ver Y vamos a ver Qué otras cosas Tenemos por aquí Este es un flyer Que nos dieron En uno de los Stands De Ticketmaster De Las próximas producciones Que iban a ver Producciones centrales Los Miserables Del final de temporada Y principalmente Este evento Que fuimos a ver Que se llama Marvel Universe Live Les dejo aquí abajo En la descripción Del video En donde hice El review De este evento Y también pues Filme un poquito Y aquí hay otros espectáculos En los cuales Sobresale el Vive Latino 2019 El cual estuvimos También les puedo dejar Por aquí Abajo En la descripción Del video Del video Y también el Domination Fest Que la verdad Si me hubiese gustado Mucho ir Pero es en mayo 3 y 4 Y no voy a poder Porque durante Esas fechas En específico Estoy No exámenes Pero si Proyectos finales Y todo eso Pero tengo amigos Que van a ir A no sé A lo mejor Les pueda hacer Una entrevista Como hice con Mario Cuando regresó De él Para el norte Y también tenemos Un USB No estoy muy seguro Si sigue funcionando Pero pues lo tengo Desde siempre En mi mochila Por cualquier cosa Y también Este borrador De aquí Es muy especial Que tiene forma De cerebro Y me lo regaló Mi amiga Isla Isla si estás viendo Esto un saludo Aunque no No sé si en realidad Sepas que tengo Un videoblog A lo mejor Luego te lo paso En fin Pues si No pueden faltar En las mochilas Las plumas Y el lápiz Obviamente Pues Porque no Aquí hay una Una pluma Una plumita pequeña Que la verdad Creo que es parte De otra pluma O que se yo Pero pues ahí La tengo con las demás Y también tengo Este ad Que me dieron Que es de una banca Una banca en línea Una línea bancaria O que se yo Es como un token Y tiene las instrucciones De como hacer tu token Así que A lo mejor lo ponga por aquí Para poder leerlo Y este es un libro Que leí recientemente Se llama Una tragedia En tres acordes Historias desde el Moshpit De Javier Ibarra Y la verdad Me llamó la atención Desde que lo vi Porque tenía a Martín El vocalista De los crudos En la portada Y la verdad Ya sufrió un poco Este libro Porque un día Le dejé De caer mi laptop Y no me di cuenta Que estaba En el sleep principal Que es en donde pongo Donde debería de poner El laptop Pero pues estaba él Y pues le cayó Y se quedó así Medio chueco Pero pues ya ni modos Es un muy buen libro Se los recomiendo a todos Lo compré en una exposición De las publicaciones Que hace la Universidad Autónoma de Monterrey No sé si es autónoma Pero en fin Dice Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste Producciones El Salario del Miedo Y pues lo trajeron Lo vi Y pues lo compré Y está chido Está muy padre Este chavo Javier Ibarra Le mete al periodismo Pero desde Un punto de vista De eventos culturales Y también De rock Y de tocadas Y cosas así Así que pues Se los recomiendo Si es que Lo ven algún día Lo compran Y Ahora sí ¡Wow! ¡Qué emoción! Ya estamos a la mitad Y Mientras estoy grabando esto También se está cocinando Un videoblog Y si Subo este otro videoblog Antes que este Que apenas voy a editar Quisiera que se dé una vuelta Se llama Chavos Rucos Fest O El mejor tianguis De objetos coleccionables Del sureste O qué sé yo Uno de esos nombres Impactantes Les voy a poner Y bueno Ya estamos en la última parte Así que Enfoquémonos Comencemos Con este item De aquí Este Es Un fin Dorado Que según Es muy difícil Que te salga Pero en realidad Ni tanto Es de una edición De obra de aventura Que salió En unos productos Que se llamaban Voila Y A lo mejor No sé A lo mejor Lo de como un giveaway En un próximo video Porque ya tengo Otro de estos Y pues Igual voy a hacer Un Unboxing Y otras cosas más Con esta figura De aquí También tenemos Este imán Que es de Una tienda De coleccionables Vintage De tazos De figuras Coleccionables Tarjetas Y todo eso Que se encuentra En La ciudad De Mérida Yucatán No dice El nombre Anexos Del sureste Coleccionistas Retro Y anexos Del sureste Así se llama Lo pueden buscar En facebook Y Les voy a mostrar Otras cosas que tengo Y ahorita en el Nimboil Si de repente Ven que tengo Un poquito de sangre Es porque Una herida Que tenía abierta Sin quererme La rasqué Y En fin No querrán ver eso Bueno Esperen un momento Voy a asesorarme De que mis manos No tengan nada De sangre Porque no quiero manchar Y bueno Ya limpiamos La sangre Pero pues sigue saliendo Y ni modos Son gajes Del oficio Pero pues mis manos Ya casi no tienen Sangre Rayos Voy a tener que limpiar Bueno Próximo item Tenemos Una tarjeta Adata SD De 16 GB Que aún tengo que descargar En mi computadora Tenemos también Un centavo ¿Por qué? Pues no sé Siempre es bueno Tener un centavo Por ahí Y También tenemos Esto de aquí Que se llama Props Que sirve Para poner Tu celular Pues que se quede Firme Para que tú puedas ver Alguna serie de Netflix O que se yo Algún video de YouTube Sin que tengas que estar así Igual lo puedes utilizar Para grabar Pones aquí tu cara Enfrente Y lo pones al revés Y le pones Record Y pues ya Imagínense que este disco De Deused Es un celular Y entonces Lo voy a poner aquí Y lo ven Se queda firme Y pues el props Lo llevo A donde sea Porque pues Siempre es muy útil Este item Lo compré En Orlando Florida En algún Marshalls O que se yo O en algún Best Buy Y no lo he vuelto a ver Fíjense que No he tenido La oportunidad De ver otro así Si ustedes saben Donde lo puedo conseguir Me lo pueden escribir Ahí en los comentarios Igual Esos son discos Que conseguí En la Feria del Libro En Bellas Artes En la Ciudad de México Pero No les voy a mostrar Cuáles son Voy a hablar de ellos En un próximo videoblog Así que No sé Creo que Les voy a hacer Como que un pequeño Unboxing a cada uno De ellos Ya les había comentado Que a mí me gustan Mucho más Los discos Que el Spotify Y cualquier otra cosa Entonces No sé A mí me da mucho hype El tenerlos aquí Todavía no he abierto Ninguno de ellos Están nuevecitos Así que Después voy a hacer Un vlog Hablando de ellos Y ahora tenemos Los últimos Tres items Ahora sí Es la recta final Son los últimos Tres items Que me quedan Para mostrarles De lo que estaba Metido En mi mochila Y después de eso Les voy a mostrar Cuánta basura saqué Y voy a poner Las cosas Que deben ir En la mochila Dentro de la mochila Para ver cómo se ve Y este es El último libro Que he leído No, no es cierto El último libro Que he leído De hecho fue Una tragedia En tres acordes El penúltimo libro Que terminé Fue el de Cuidado Conmigo De Michael Moore Y se los recomiendo Igual muchísimo Michael Moore Es una persona Un cineasta Muy chido Que hace documentales Ha sido ganador Del Oscar Y además Escribe Y tiene Tiene como Unos tres libros Que he visto Pero este Habla acerca De muchas anécdotas Y muchas historias Y está muy chido Se los recomiendo Y después de eso Tengo un libro Que apenas estoy leyendo Que se llama Peddling Prosperity De Paul Krugman Economic sense Nonsense In the age Of diminished expectations Y Paul Krugman Es uno de los economistas Más chidos Y más creativos De su época Y predijo Un montón de cosas Que iban a ir sucediendo Este libro Es de 1995 Y está lleno De teoría De economía Cosas que yo necesito En este momento Y pues también Que me llaman mucho La atención Y eso también Nos lleva A un libro Del año 2000 Que se llama Funky Business De Jonas Riedelstrell Y Cheld Nordstrom Este habla acerca De las mentes Con visión del futuro Del capital humano De cómo utilizar La creatividad Para poder Generar capital Es un libro También muy chido Están bien locos Estos escritores Bueno Lo pueden ver Por la portada Y este de aquí El de Pedaling Prosperity Lo compré En la UNAM En el campus Me parece que De economía O en el campus De antropología Cualquiera de esos dos No me acuerdo muy bien Pero pues ahí lo conseguí Bien barato Como 30 pesos Me costó Y el de Funky Business Me costó Me costó 50 pesos Pero este si lo necesitaba Y de hecho Ya viene todo Lo más importante Subrayado Pero aún así Pues disfruto De leerlo todo Y estos son dos libros Que apenas estoy comenzando Así que Tienen mucha razón De estar En mi mochila En cambio En cambio el de Michael Moore Y el de Una Tragedia En Tres Acuerdes Pues ya los terminé Y pues ya no los necesito ahí A lo mejor los Los pongan en storage O a lo mejor se los preste Regale a alguno De mis conocidos Que se yo A lo mejor no Y ahora si Eso fue todo lo que estaba Dentro de mi mochila Incluyendo Todo esto de basura Imagínense Todo esto de basura Estaba cargando yo En mi mochila Y yo ni siquiera Me daba cuenta Lo bueno es que Pues ya lo separé Ya lo puedo tirar Junto con lo demás Y aproveché también Para meter la aspiradora Dentro de mi mochila Y aspirar Todos los Los pequeños Trozos de mugre Y las moronitas Todo eso que había dentro Así que pues Si está bien chilo Para que yo meta Ahí todos los items Que necesitan meterse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!